Hey que tal, les traigo un nuevo video para el canal y esta vez quiero hacer una demostración de que juegos puedo correr por ejemplo con el GeForce Now en una Kanaima Cabe mencionar que yo cuento con todo lo mismo, osea lo que es el Intel Celeron 847, la única diferencia es que le cambie la memoria RAM a los 4GB Dice que tengo desabilitado, si, bueno, de 4GB y también el disco duro, pero eso tranquilamente se le puede modificar, no es necesario que tengan los 320GB o los 240GB porque hay dos versiones de la Kanaima que llega con eso, osea en eso no tiene nada que ver Vamos a hacer un pequeño enfoque, ok Lo primero que voy a hacer es obviamente abrir el Syphon Para que abra Bueno, por ejemplo aquí yo tengo dos, lo que es el Hitman 2 y el Fortnite que ya arriba en la derecha le esta apareciendo la demostración del Fortnite Pero también les voy a enseñar todos los que tengo ahí Los que actualmente estoy jugando en GeForce Now Ok, ahí ya esta conectado, vamos a abrir GeForce Now Bueno aquí ya esta ejecutando el GeForce Now, le vuelvo a enseñar la configuración que le tengo, bueno aquí ya esta ejecutando el GeForce Now, le vuelvo a enseñar la configuración que le tengo, bueno aquí ya esta ejecutando el GeForce Now Cuando termine de ejecutando el GeForce Now, le vuelvo a ejecutar el GeForce Now, y bueno aquí justamente lo tengo como lo había enseñado en el video de la demostración de Fortnite Y lo tengo personalizado aquí en el máximo de bits a 6 MB a resolución 1280 x 720 a 30 FPS y ajustes para condiciones de red deficientes activadas Ahí esta, vamos a retroceder Y aquí por ejemplo voy a entrar a mi biblioteca para que vean todo lo que he estado probando El Quake no, el Quake si no funciona porque me dice que no detecta ninguna red GPU con RTX Así que esa no se puede jugar Pero lo que es Apex Legends, el Minecraft, bueno que eso no es necesario porque se puede jugar tranquilamente aquí High Life 2 que tampoco es tan necesario porque se puede jugar tranquilamente, el Counter Strike Global Offensive Este por ejemplo si no lo tengo así que este lo voy a sacar de la lista No lo puedo sacar, bueno, en fin, no pasa nada El Outlast, obviamente como lo tengo en Steam también se puede jugar Fortnite también, el Assassin's Creed Unity también lo tengo en Uplay Y Hitman 2 que lo tengo en Steam LeFordea 2, bueno, ustedes saben que le estaba haciendo a la serie que por cierto la abandoné Pero bueno, Hitman 1 si no la tengo pero yo pensaba que funcionaba pero no Y Dark Souls y Cuphead tampoco los tengo Entonces vamos a empezar así con unos que otros Para que vean que tal va Por ejemplo vamos a probar Apex Legends Que se requiere con Origin Después les enseño todos los demás obviamente Lo que es Outlast, lo que es Hitman 2 y entre otros Por ejemplo, quiero más que todo enseñarles lo que es Los juegos que son más demandados Digamos así pues Y voy a ver si, no sé, vamos a ver Yo creo que voy a ser de varias partes En estos videos pues Voy a ser entre varias partes Porque no sé cuánto tiempo voy a estar grabando de cada uno Así que bueno Lo que sí es que bueno Se llega a demorar Eso sí hay que tomar en cuenta Que se llega a demorar mucho Así mismo con el Fortnite Se queda ahí buscando el siguiente equipo disponible Y llega a durar mucho la verdad Obviamente por ejemplo lo que yo estoy indicando en la biblioteca O sea de lo que tengo en mi biblioteca Primero porque son los juegos más demandados Unos que otros son gratis Y otro porque lo tengo en Steam Pero no tengo todos los juegos que aparezcan En GeForce Now O sea lo que es por ejemplo Far Cry 4, Far Cry 5, New Dawn Far Cry Primal Entre otros pues Así más que todo Eso sí por ejemplo no los tengo Destiny no sé si la verdad está gratis Pero no sé Pero entre los que están ahí No todos los tengo Obviamente es comprado Yo no tengo plata Para estar comprando Así juego Y como digo Bueno así se está llegando a demorar Para iniciar Obviamente también ya después le hago un video Al celular Al Redmi Note 7 Probando lo que es Todos los juegos también de la biblioteca O sea todos los que voy a indicar aquí En la Canaima También lo voy a indicar en el Redmi Note 7 Para que vean la diferencia Porque o sea por ejemplo En la Canaima Si me toca jugar a Juro A 720 Con mi internet Que como les digo Hay fibra óptica de 7 megas En cambio En mi celular Me permite jugarlo a 1080 Aunque se llegue a pegar mucho Para ser sincero Se llega a pegar O sea la latencia se pone baja O alta Y llega a ser un poquito tedioso A esa razón pues Pero De que se puede jugar Se puede jugar tranquilamente Bueno Literal Tengo como media hora Esperando Porque resulta ser Que no he cargado nada Me tocó actualizar El GeForce Now Porque había una actualización disponible Y después de eso Estaba en la lista De 500 personas Imagínense Hasta que ahorita Vamos a ver Bueno ahí están Apex Legends Voy a meterme en el entrenamiento Obviamente es porque Bueno Mejor me meto una partida Mejor Bueno Bueno Hasta que por fin La verdad Le costó mucho Para que iniciara Vamos a entrar A los ajustes Gráficos Por ejemplo Lo tengo en resolución 1280x720 Que es la resolución nativa Y todo lo demás En bajo Me lo detecta así también En el celular También me lo detecta A esa Calidad Bueno Aquí me intentan Lo de las leyendas Para ver ¿Cuál dije yo Que iba a ser? Este Ese mismo Vamos a darle A preparar Aunque ya A ver que hay aquí Entrenamiento Campo de tiro Jugar a Apex No Dale a silla Bueno Están escuchando Como que Una distorsión Bueno Aquí mi mito Está saliendo Conexión irregular Acaba de salir aquí A ver Uy Se está poniendo Feísimo Ahí está Ya por lo menos Ya cargó No sé por qué Pero hay muchos juegos O sea Requiere Como que tener Más internet Porque cuesta No sé por qué Por ejemplo Por ejemplo Con Fornic No tengo Ningún inconveniente Pero lo que es Así con Con otro Si cuesta Para poner A Acrame dejan Ahí está Ahí está Lo que sí que se me va a complicar Se me va a complicar La verdad La jugabilidad Bueno Ahí estamos Por ejemplo Aquí Se ve bien De todas formas La verdad Que se ve bien Y todo En gráfica Baja O sea Todo al mínimo Se ve bien La verdad No tengo Laca Al momento De moverme O sea Ahí está Sin inconvenientes Lo que sé Que es Creo que hay que Jugarlo Jugarlo Juro Con 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 Varias personas Si me estoy fijando Entonces Aquí ya estamos Vamos a abrir Aquí No me acache Es que Es que se me va a complicar La verdad O sea No sé por qué La verdad Dije para jugar así En Battle Royale Sabiendo que Me va a costar Bueno Ya por lo menos Ya tengo Ya estoy equipado Uy ¿Dónde? Aquí Me equivoqué Bueno No pasa nada Ahí estamos A ver si Uy Ok Como que ya hubo Matanza El campeón Ha sido eliminado Eh Cambio de arma Uy Uy ¿Dónde? ¿Dónde? Uy Uy Ya Mejor Voy a la lava Bueno Ya me mataron Bueno Vamos a Pausar Y vamos Con el siguiente juego No